David, y me estoy frotando las manos porque tremendo cerradón de hocico que le pusieron al exsecretario de gobernación Santiago Krill, aquel que no vio cuando era secretario de gobernación las corruptelas de Genaro García Luna, que ya empezaba en el mundo de Lampa desde sus cotos de poder como autoridad, que lo llevaron a ser declarado culpable de ser cómplice de narcos, de pactar con los narcos, usted sabe, allá en Nueva York. Ese mismo Santiago Krill que anda muy envalentonado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues a este video y a otros que ha subido a las redes sociales Santiago Krill, hubo, para eso hubo respuesta el día de hoy, por el presidente y por el secretario de gobernación. Vea y escuche a Santiago Krill hablarle a Andrés. Qué respetuoso este señor. A ver, don Santiago, repita 500 mil veces. Señor presidente, señor presidente, le duela o no le duela, le pese a quien le pese, señor Santiago Krill, es su presidente. Vea y escuche. Andrés, seamos serios. Yo te lancé un reto y tú me respondes con otro. Yo no le doy vuelta a las cosas. Las enfrento directamente. Ahora buscas afectar a los empleados del Poder Judicial y sus familias. No es por ahí. Aunque si haces tu interés, habla con la presidenta de la escuela corte. Te va a escuchar. Y yo, con gusto los acompaño. ¿Quieres más dinero para ver? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Primero, ¿Quién es el estilista de este señor para demandarlo? Parece que le pidió prestada la peluca a Globolín. ¿Qué, qué, qué pedo, Toño? O sea, ¿soy yo? O, 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 o es alguna edición especial que le hizo don, don David? O, o trae el cabello tipo, no sé, ¿te acuerdas de aquella película? El, el luchador. No, no, no. ¿Qué, qué pedo con el cabello de, de Santiago Krill? La, la intención es hacerlo ver como más, eh, al, cercano a la gente en un intento desesperado. O sea, es el mismo personaje que hace algunos, algunas semanas, dizque fue afuera, dizque afuera de una iglesia, se puso al nivel del pueblo a hablar con un señor que me parece vendía fotos. Eh, es el mismo que se hizo, se hizo llamar el señor Constitución y que hizo un video verdaderamente cuestionable y, 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 y de mal gusto en TikTok. Eh, y que ahora, pues, mira, fíjate, ¿no? Exactamente, qué bueno que lo mencionas. Sus asesores creen que quitándole la corbata y despeinándolo un poquitito va a poder acercarse un poco. Pero se ve, se ve rubio, Toño, o es pelo cano. Es pelo cano, pero se ve, se ve rubio. Eso es lo que también comentábamos desde ayer, Vicente, sin ningún afán de ser racista, bueno, de ser, de ser prejuiciosos porque el racismo a la inversa no existe. Pero sin ningún afán de ser prejuiciosos, lo han puesto una y otra vez con fondos blancos y, y parece que se va a difuminar, o sea, que se camuflajea completamente de lo, de lo muy blanco que es, pues, ¿no? Y no convence a alguien. Este señor que tiene en pantalla no convence a alguien. Eh, no aparece ni siquiera en esas encuestas, Vicente, del financiero, en las que, que está, que ha estado compartiendo Lili Tellez por todas partes a la mala porque eh, la mayoría de la gente no la quiere, ¿no? La mayoría de la gente le pone ahí que eh, no, no, no está de acuerdo con lo que ella hace y etcétera. Y pone, no, pues que yo soy la favorita de las de las corcholatas conservadoras. Ni siquiera aparece en este tipo de circunstancias. Ese peinado, ese pelo despeinado es parte de 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 la intención de sus asesores, pero le está yendo muy mal, ¿eh? Oye, fíjate, definitivamente Santiago Krill no es López Obrador. ¿Cuántas veces hemos visto el escritorio ahí donde se siente el presidente a a grabar videos sobre todo aquel que grabó después de un sismo? Eh, creo que en la madrugada que se veían montones de de hojas y papeles. ¿Te fijaste qué limpiecito está el escritorio de Santiago Grill? Una de dos. O le ayudan con la limpieza y el que le ayuda muy chingón o de plano no hace ni madres el canijo. Sí, no, 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 ni lo usa, ¿no? Lo usa para videos y se acabó, en ahí le cerraron las cortinas, pero ni lo usa. Si usted viera mi escritorio en estos momentos, también vería que esté lleno de cosas. El de Vicente Serrano ahí en Chicago, bueno, ni se diga cómo se enojaba doña Mina, pero y el del presidente López Obrador, pues es algo claro de las personas que trabajamos, lo digo, ¿no? Usted que seguramente también trabaja en su fábrica, en el campo, o tal vez en alguna oficina, pues también tendrá su escritorio lleno de cosas. Mira, hasta Sandra Cuevas tiene fotos de ella en tu, en todo su oficina, ¿no? Hasta ella tiene, pues, situaciones lamentables, pero cosas de ella, ¿no? A lo mejor ni su escritorio es, ha de ser de su hijo, o de alguno de estos, de las factureras. Ay, perdón, ya se me salió, con las que ya se negó. Ay, perdóneme, Santiago. Por cierto, Santiago, ya le contestaron en la mañanera, el secretario de gobernación le puso un raspón, y además, lo que voy a decir después de escuchar a Dan Augusto, cuando habla de los casinos, que usted entregó, las concesiones de casinos. Échamelo, David. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Pues, efectivamente, como el día de ayer lo comentó el señor presidente, durante la actual administración no ha sido otorgado ningún permiso para la operación de casinos. Si me lo permiten, vamos a presentarles una tabla. Antes de la administración de Vicente Fox, se otorgaron doscientos veintinueve permisos para operación de casinos o de salas de juegos y sorteos, desde la administración del presidente Luis Echeverría hasta la administración de Ernesto Sedicio. Posteriormente, implosiona el negocio de los casinos durante la administración de Vicente Fox, quienes otorgaron trescientos cuarenta casinos. Este es el mayor número de casinos otorgados durante las últimas administraciones, o incluso en la historia del país. Nada más para que tengan una idea, de esos trescientos cuarenta casinos, ciento cincuenta y tres fueron otorgados durante el periodo en que el secretario de Gobernación era Santiago Krill. Esto es directamente responsable Santiago Krill durante el periodo que fue secretario de Gobernación con el otorgamiento de ciento cincuenta y tres casinos. Esto representa más autorizaciones que las que otorgaron en la época de Felipe Calderón o de Enrique Peña. En el gobierno de Felipe Calderón se otorgaron ciento cincuenta y cuatro autorizaciones para casinos y en el gobierno de Enrique Peña ciento veintitrés. Nosotros. A ver, don David, fíjense lo que acaba de decir en la mañanera Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Santiago Krill fue el que cuando era secretario de Gobernación se bajó los pantalones para favorecer a esto de los casinos, a esta industria de los casinos. Toño, ya ves que le había dicho al presidente, voy a intentar ser breve con tres con tres planteamientos, el de mi papá, el de las groserías, y le iba a plantear cómo se iba a investigar si acaso podría definirse una responsabilidad de Santiago Krill en esta situación de salud pública por la ludopatía, Toño. Sí. La ludopatía es aquello de de apuntar compulsivamente. ¿Cómo estos cabrones nos han llevado a un problema de salud? O sea, Krill y sus cómplices. Toño, no es poca cosa lo que estoy mencionando. Regreso al tema de Navajoa. Oye, yo sé de gente que literalmente ha perdido todo por estar en el casino. Y muchos dirán, pues cada aquí en su pedo, no. Estos tienen que tener una responsabilidad por tantas concesiones y por haber inundado nuestro México en algunas zonas a punta de casinos. ¿O no lo crees? Sí, mira, Vicente, es un padecimiento psiquiátrico la ludopatía. Es esa obsesión por el juego y es un padecimiento que, como mencionas, destruye familias. Yo desafortunadamente tengo la, pues, conozco a varias familias de amigos, de compañeros que se han visto envueltos en problemáticas por la ludopatía. He tenido relación muy, muy cercana con personas que tienen este padecimiento, muy, muy, muy cercana y que lo han perdido todo. Que han perdido sus negocios, que han enfrentado divorcios, que han perdido a su propia familia por una situación que es también innata de algunos seres humanos. Es una enfermedad psiquiátrica. Es una enfermedad psiquiátrica. Por un lado, podemos hablar de nuestro principio de autodeterminación en cuanto al consumo de las drogas, si usted gusta, pero ahí, aquí es una situación completamente distinta. Es imponer una estafa a nivel oficial y a nivel legal, porque tú perfectamente lo sabes, Vicente, y lo sabe el público de Sin Censura, la casa nunca pierde. Se hace, se plantea que nunca, sino no puede ir a ganarse la vida y etcétera, y a lo mejor uno de cada mil o uno de cada millón, a lo mejor se llevan en las probabilidades algún tipo de ganancia. Pero la casa nunca pierde, la casa nunca pierde, siempre están, pues, pendientes de a lo mejor hacer algún tipo de trampa. Y eso fue lo que provocó Santiago Cril. Un problema, como bien mencionas, de salud. No, vamos, insisto, ¿eh? Uno puede pensar que a lo mejor con el principio de tu determinación nos podemos hacer una cervecita, podemos borolear si tú quieres, o incluso ahora que se está hablando de la regularización de la marihuana y etcétera. Ese es otro tema, ¿no? Allí la gente puede decidir o no si fumar marihuana o no. Esos más bien dejan que la gente decida en cuanto a ese caso. Aquí se imponen negocios en distintas partes del país y están duro y dale, ven a mi casino, ven a mi casino, están en los medios de comunicación. Apuesta para este partido, que esa es otra. Ahí también se pierde mucho dinero. Apuesta para tal partido. Estás viendo un partido en la televisión, Vicente, querido público consentidor, que ahí sale la compañía esta caliente para que uno apueste por teléfono o vayas a saber qué, ¿no? Ese es el problema y tienes toda la razón. Provocó un serio, una seria problemática de salud pública en México, Santiago Cris. Y todos sus cómplices, ¿no? Y de los presidentes para abajo deberían de, por lo menos, analizar su responsabilidad. Ya no me lo pongas, don David, qué culebra se le ve el cabello. Con mucho respeto para Santiago Cris. A lo mejor él cree que se ve como modelo, pero no manches, don Santiago. Ya estamos viejos para esas, para esas cosas, hombre. Bueno, déjeme saludar al maestro Ricardo.